Hola bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal en Dominica y Ita de Abril Hoy estamos usando su máquina de Abril Y este... Abril se siente muy relajante, ¿verdad? Sí, a ver, ponle la música, hija, relajante Le pones agua, pilas, pilas, le pones pilas, después agua y después un poco de champú para que se laven los pies Ah, ¿los pies están sucios, hija? Sí ¿Muy cochinos o no? Sí ¿Cómo se llama, hija? Mi foot spa ¿Es mi hígado? Foot spa, muy bien Futspa Mi hígado Relajante de pies Foot significa pie y spa significa relajante Muy bien, hijo, excelente ¿Qué haces? La música así muy espiritual, ¿no? De yoga ¿Y es para el yoga? De yoga, bien que sabes, ¿verdad? Es muy inteligente La coquillas La coquillas ¿Sí? Sí Mira las bubbles, bubbles No Sale pues, entonces Denle like, suscríbanse y denle a la campanita que está abajo Adiós Adiós